Y nos vamos a una cápsula de baile, Cata. Así es, porque ustedes saben que está conmigo siempre Julito, que nos enseña todas las coreografías de K-Pop, las más conocidas. Así que vamos a ver quién nos trajo hoy Julio. Muy bien, aplausos. Una semana más junto a nuestro coreógrafo Julio. Yo sé que muchos de ustedes lo estaban esperando. Y como lo prometimos la semana pasada, ¿qué es lo que nos traes hoy Julito? One Shot de B.A.P. Por eso venimos tan rudos con la cara. Exacto, me dijo, ponte una chaqueta, así bien rudo, bien hardcore y aquí estamos. Algo parecido. Bueno Julio, entonces tú partes, nos muestras y luego nos enseñas. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. ¿Y alguna pose final Julio? Al final. Ah, ya, muy bien. Ya vamos entonces paso por paso. Igual está un poquito larga, pero vamos a tratar de enseñárselo lo mejor posible para que ustedes también en su casa aprendan todas estas coreografías. ¿Ya Julio? En el primer paso, la gente tiene que irse hacia adelante y abrir las piernas. Y piernas, miren, fíjense las piernas como van. Sí. Perfecto. Después tú vas a retroceder y vuelves a abrir. Y abrimos. Sí, en diagonal. Ya. Después das un paso y te quedas como de medio lado. Ya. Y aquí pegas un salto que es así. Perfecto. Después hacemos como una batidora con las manos y nos vamos moviendo. Batidora. Ya. Abrimos. Abrimos. Y levantamos la pie y después nos caemos. Perfecto. Vamos a ir a plastaramos ahí la mano. Después la pierna se gira para adelante. Ya. Y empezamos. Hacemos. Tara. Tam. Tara. Tam. Tara. Pam. Sí. Ya. El paso va cuando uno sube, una pierna va en el aire, después va la otra y después te agachas. Ya. Tan. Ta. Perfecto. ¿Desde arriba? Sí. Desde arriba. En el primero abren. Abrimos. Después en diagonal nos ponemos de medio lado. Salto. Ya. La batidora. Abrimos. Cerramos. Perfecto. Y después ta. Tac. 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 Perfecto. Y después de eso solo marcamos abajo. Tac. Y después se vuelve a repetir el colo. ¿Se vuelve a repetir? Sí. La primera parte. Abre. Atrás. En diagonal. Sí. De medio lado. Hacemos el salto. La batidora. Es el salto y aquí cambia. Ah. Porque es el colo anterior. Aquí. Abres. Y la punta del... O sea, te acogas con el talón. Ya. Las manos van para adelante. Después juntas y cambia las piernas. Juntas y abres. Sí. Ya. Y ahora cambia otra vez mientras haces un círculo con la mano. Ya. Juntas y bajas hacia adelante. Ya. Perfecto. Entonces eso rápido sería para acá, para allá. Giro. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, Julio. Tienes que hacerlo con música muy luego. Sí. Hámoslo con música porque ya estamos bien, yo creo, en las casas también. Y recuerden que pueden repetirlo y repetirlo en www.tc.cl y así van a lograr ser los mejores en las coreografías de Julio. Ya, Julito. Vamos nomás con música. Ahora. Me complicó un poquito, pero yo creo que ustedes en su caso pueden hacerlo aún mejor siguiendo todos estos pasos. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Ahí vamos a ver, vamos a crear qué es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Así que nos vemos en el estudio. Muy bien, excelente, Julio. ¿A ti no te sales? Muy bien, vamos a seguir comentando. Oye, sí, espérate un poquito. Tienen que, si quieren revivir todo este video de nuevo, pueden entrar a www.tc.cl y así pueden ser los mejores en el case. Oye, ¿cachaste las fotos que están llegando con el hashtag sin uniforme etc? La revisamos inmediatamente. Nos vamos a una pausa y al regreso sigue más. Sí. Uniforme. No te despedes. Cachaste ahí. Sí. Uniforme. 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 Oh, oh. Ya son las 7 y no me arrojé.